Quedan exactamente 7 horas para que finalice este mercado de fichajes invernal. Según los medios de comunicación, el Atlético de Madrid se está moviendo por todos lados para intentar traer un central. A Reinil lo mandaba, un centrocampista, un delantero... Repito, todo esto según los medios de comunicación. Clement Lenglet, ¿cesión de 6 meses? Entonces, ahora lo veremos, porque tenemos información exclusiva en el canal del señor Wanker con G y con Q. Como ya sabéis, estamos en vivo y en directo por la plataforma de color morado, analizando minuto a minuto cada rumor, cada noticia, cada declaración, cada información de lo que acontece en el mercado de fichajes rojiblanco. Ojo, Aubameyang, Aubameyang y el FC Barcelona, que están diciendo que se ha caído. Que se ha caído el fichaje, no que se haya tropezado el delantero. No, no, el delantero está bien. Se ha caído en sentido figurado el fichaje. Vamos a ver qué nos acontece en el día de hoy. Dusan Blaovic, al parecer, esto ya es un poquito, un poquito de humor, ¿no? En el canal, chicos. De hecho, voy a quitar la música de tensión. Voy a quitar la música de tensión. Y vamos a leer esto, que la verdad me ha hecho bastante gracia. Pero es que encima luego el plow twist ha sido peor aún, ¿sabes? A ver, el señor Casano ha dado su opinión sobre el fichaje de Dusan Blaovic por la Juventus. Leyenda del fútbol italiano ha dicho que el fichaje de Blaovic es un error. Es un jugador de segundo nivel. Este hombre está muy rabioso, no sé por qué, pero ha cargado contra todo lo que tenga que ver con la Juventus. Ha dicho esto para ser exactos. En mi opinión, la decisión es errónea. Por el tipo de jugador que es, necesitaba un paso intermedio a un equipo como Arsenal, Tottenham o Sevilla, que fichó a Martial. Siempre ha sido un jugador de segundo nivel. La Juventus no cambiará con Alegri, ni el próximo año, ni en los próximos diez. Arroba mejores zascas. Vale, pues, bueno, es la opinión de Casano. Puedes estar más o menos de acuerdo. Yo estoy cero por ciento de acuerdo. Este hombre ha perdido totalmente los papeles, ha perdido totalmente la cabeza. Pero lo que se viene ahora es brutal, es bestial. Medios de comunicación del Sevilla haciéndose eco de lo que les conviene. Aquí lo tenéis, ¿eh? El estadio deportivo. Casano, Blachovic necesitaba un equipo como el Sevilla. Sí, pero dilo todo, máquina, dilo todo. Ha dicho que es un jugador de segundo nivel y que necesita un equipo acuerde a su calidad de segundo nivel. Ha dicho que es el Sevilla. Dilo todo, dilo todo. El desmarque de Sevilla, más de lo mismo. Casano, el fichaje de Blachovic por la Juventus y su consejo. Y su consejo. Oye, tío, pero, 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 ¿por qué engañáis a vuestros lectores? Pero decidlo todo. Ha dicho que es un jugador de segundo nivel y que le vendría bien un equipo, un equipo de segundo nivel, como son Sevilla, Tottenham o Arsenal. Repito, es lo que ha dicho Casano, pero me hace gracia como los medios de comunicación sevillistas se han hecho eco de lo que les conviene. La verdad es que ha sido muy gracioso, muy, muy, muy gracioso. Hacía mucho, de verdad, hacía mucho que no me reía tanto, por favor. Vale, chicos, que vuelva, por favor, la música de tensión. Que vuelva, que vuelva, que vuelva la música de tensión. Vamos, ahora sí que sí, nos ponemos serios. Ya nos hemos reído un rato con esto. Hemos desconectado de lo que está siendo nuestro ridículo mercado de fichajes. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Por muy ridículo que sea eso, nuestro mercado de fichajes ha sido patético. Que no se nos olvide. Pero bueno, vamos ahora sí que sí con la actualidad rojiblan. A ver, tema central. Fabricio Romano ha hablado por su canal de la plataforma de color morado. Aquí la cuenta de Atlético Universe, como siempre, a pie de cañón, se ha hecho eco de lo que ha dicho. Y es que, de momento, un central al Atlético de Madrid no es inminente. Se hablaba de Luis Felipe. Se hablaba también de Clement Lenglet. Cero. Olvidaros, sí he preguntado por Luis Felipe y me insisten en que sí fue una opción para el Atlético de Madrid. Pero que la Lazio no le ha gustado que surjan estos contactos a última hora. Y ha pedido mucho dinero cuando le quedaban seis meses de contrato. Le da igual. Confían al 100% en que va a renovar. Así que, si queremos a Luis Felipe, sería para el próximo verano a coste cero. Pero a día de hoy, imposible. Ahora vamos también con Clement Lenglet. Álvaro Morata. También Fabricio Romano. Hoy es el día de Fabricio Romano. Hoy es el día del Here We Go. Fabricio Romano también ha dado su información sobre la situación del futbolista español. Álvaro Morata ha decidido quedarse en la Juventus hasta el final de temporada. Ni Arsenal, ni Tottenham, ni Barça se mueven en este último día. Alegri quiere que se quede y que juegue junto a Dusan Blaovic. Álvaro Morata se queda. Al final la Juventus se sale con la suya. Van a tener lo que queda de temporada. Van a tener como dupla a Álvaro Morata y a Dusan Blaovic. Y nosotros ya veremos qué nos acontece el futuro a nosotros. Espero que la Juventus ejerza esa opción de compra obligatoria. Recemos, ¿eh? Recemos porque la Juventus de verdad nos aporte, nos apoquine los 35 millones de euros. Pero vamos, nos ha jodido. Pero bien, la Juventus ha hecho un jaque mate a nuestro mercado en toda regla, tío. En toda regla. Noticias para intentar aliviar este mal sabor de boca. Noticias medianamente positivas. Ahora sí, hay altas probabilidades de que Reinildo Mandaba se incorpore al Atlético de Madrid en este mercado de fichajes invernal. Aquí lo tenéis. Información del diario AS. Reinildo, a un paso. El Atlético de Madrid está a punto de cerrar la incorporación de Reinildo Mandaba, el lateral del Lille, en este mercado invernal. El jugador está a la espera de que se cierre el fichaje para emprender su respectivo viaje a la capital de España. La idea es que llegue hoy mismo a Madrid. El Lille ha accedido a dialogar con el Atlético de Madrid para poder incorporar ahora al jugador. Al principio fue muy remiso, pero en las últimas horas, antes del cierre de mercado de fichajes, se ha mostrado menos hermético y la operación está muy cerca de concretarse para lo que resta de temporada. En principio, y de no ocurrir nada anormal, ojo, será el único futbolista que pueda incorporar en este cierre de mercado a la plantilla del Atlético de Madrid. El Atlético había ofrecido algo más de 2 millones de euros. No va a haber más incorporaciones salvo sorpresa máxima. Yo sé que estáis acostumbrados a que el Atlético de Madrid muchas veces a las 11 y 50 y algo anuncia a sus fichajes. Pero a ver, normalmente, sí, el Atlético los anuncia a esa hora, pero normalmente, yo que sé, unas 3-4 horas previas a ese anuncio, los medios de comunicación empiezan a especular y a soltar noticias que tengan que ver con ese posterior anuncio. Pero aquí están diciendo directamente a los medios de comunicación que no, que no va a haber más incorporaciones. Matías Areso, tenemos novedades sobre el caso Matías Areso, uno de los casos más raros que han visto mis ojos. Yo, hasta ahora, sigo flipando. Pues ha hablado Fabricio Romano y ha comentado lo siguiente. El Granada está cerca de fichar a Matías Areso. El Atlético de Madrid está interesado desde hace tiempo, pero nunca ha hecho una oferta. Finalmente, no viene Matías Areso, pero ante la pregunta de, ¿de verdad el Atlético de Madrid estaba interesado? ¿Sí o no? La respuesta es sí, pero nunca había hecho una oferta. Esto, la verdad, es que solo me crea muchas más dudas. No entiendo absolutamente nada. ¿Cómo que estás interesado pero no has hecho ni una oferta? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando, tío? Mateo Moreto, ¿os acordáis que decía, no? Que el Atlético de Madrid no estaba interesado y que nunca vestiría la camiseta rojiblanca. Que eso, lo segundo puede ser cierto. Y chapó porque acertaría lo que dijo, vamos, en contra de todo el mundo que decía que sí. Antoñito Ruiz, Lekip... Y todo el mundo decía que sí, que Matías Areso iba a firmar por el Atlético. Pero Fabricio Romano confirma que sí interesaba. ¿Qué pasa aquí? No lo sé. Cada uno que saque sus propias conclusiones y que ponga, como siempre, su opinión por la caja de comentarios. Y ahora vamos con lo que ha sido el bombazo del día. El señor Alex Silvestre ha soltado, en su respectivo directo, por la plataforma de color morado, en el canal del Chiringuito de Jugones, ha soltado lo siguiente. El Atlético de Madrid ha preguntado por Clement Lenglet. Vamos a ver qué dijo exactamente, muchachos. Vamos a ver qué dijo. A ver. Púchale play. No solo con Lenglet, sino con varios. Pero que está barajando y ha preguntado por Lenglet. Que llegaría en forma de cesión. No hay todavía nada hecho, obviamente. Ya se habló de algo parecido. Hace tiempo, ¿no? Que al Atlético de Madrid le interesaba Clement Lenglet y que había preguntado al Barça, ¿no? Por su situación. Y Mateo Moreto también comentó por Twitter que era imposible. De momento, Mateo Moreto está haciendo una padreada tremenda. No va a venir Matías Areso, imposible Diego Godín e imposible Clement Lenglet. Y al final, vamos, 3 de 3. Obviamente, a mí lo que me hubiese gustado es que si hubiese venido Matías Areso, no me hubiese disgustado Diego Godín. Y obviamente, celebro que no venga Clement Lenglet. Hay esa pregunta del Atlético de Madrid al FC Barcelona por la situación de Lenglet. De momento, obviamente, no confirman ni me desmienten nada. Sí que ha habido interés, que ha habido pregunta por la situación. Y que, en todo caso, llegaría forma de cedido. No sé si eso ayudaría también para la incorporación de Aubameyang. Chicos, he preguntado a mis fuentes de Barcelona qué tan cierto es esto de que el Atlético de Madrid pueda finalmente cerrar el traspaso de Clement Lenglet. Y me habían dicho en un principio que no me sorprenda porque el Barça necesitaba cuadrar los números para poder traer a Aubameyang. Que están ahí con Dembélé y demás, pero no terminan de cerrar su salida. Entonces, el Barça no descarta absolutamente nada. Y a lo mejor, con la salida de Clement Lenglet, podía encuadrar los números para poder fichar a Aubameyang. Pero parece ser que Aubameyang se va a terminar de caer. Eso dicen, por lo menos, los medios de comunicación. Y Dembélé ya ha fichado por cuatro equipos distintos. Repito, todo esto según los medios de comunicación. Por otro lado, Xavi no quiere vender a Clement Lenglet. Pero es que encima, encima mi fuente que ha preguntado al club, al propio Barça, esto es información exclusiva desde Can Barça. Confirman, repito, desde Can Barça, confirman que ha habido cero contactos, cero ofertas y cero mensajes por parte del Atlético de Madrid por Clement Lenglet. Y encima, este periodista del diario Sport lo termina de confirmar. A pesar de las informaciones surgidas, el Atlético de Madrid no está intentando obtener la cesión del Lenglet hoy. Chicos, ahí lo tenéis. Señoría, no hay más preguntas. Quedan seis horas cuarenta y siete minutos para que finalice este mercado de fichajes invernal. El mercado de fichajes más meme, más ridículo, más patético por parte del Atlético de Madrid. Y ojo, recemos porque no paguen la cláusula de Carrasco. Yo ahora aquí los tengo. Hasta las doce de la noche que se cierre el mercado, aquí los tengo yo. La verdad que sí, que ese periodista no es fiable ni nada. Pero The Athletic ya ha sacado que el Tottenham querría pagar la cláusula. Y varios medios de comunicación de Inglaterra ya lo están confirmando. Que sí, que quieren a Carrasco. Aquí, chicos, aquí, aquí, aquí. Cuidado, eh, cuidado, cuidado. Nos vemos en un próximo vídeo. No sé si subiré más a lo largo de este día. Pero bueno, esperemos que si subo alguno sea con buenas noticias. Venga, chicos. Hasta luego. Hasta luego.